Música Aquí estamos con Lucas y Pedro de Copérnico Doblón Queremos saber sobre el Sailing Living Fest ¿Qué me puede decir? Bueno, pues es un evento náutico que ya tuvo la primera instancia en Penerife en la que también participó Pedro con el Copérnico Doblón y la idea es acercar el mundo de la navegación al público en general por medio de diferentes tajeres ¿Tajeres? Tajeres ¿Dónde es? Va a ser en Colonia el 8, 9 y 10 de noviembre ¿Tú ya habías participado en otro? Sí, bueno, yo participé el año pasado en Penerife, en las galletas y bueno, pues, como lo ha dicho Lucas yo me apunto a todo lo que sea espíritu de acercar el mundo náutico al mundo general ¿Y cuándo es? El 8, 9 y 10 de noviembre en Colonia de Sacramento O sea, dentro de nada, dentro de ya 20 días escasos por ahí Sí Bueno, bueno, ¿y cuánto sale? No tiene ningún costo, pero lo que sí tenemos es una forma de colaborar que la podés encontrar en la página web participando de diferentes sorteos como lo podés hacer de la ropa de Pedro El merchandising de Pedro Sí, que ha sacado hace poco o, si no, paseos por Colonia en el Top Armido de Dolor ¡Oh! Interesante Esto va a ser yo a navegar Pedro Sí, sí, bueno, esto es una forma de... no tiene ningún costo como ha dicho Lucas, queda claro pero esto es una forma de buscar que colaboréis un poco con nosotros para que Excel y Libby Fest pueda seguir haciéndose porque esto lleva unos esfuerzos y unos gastos Entonces, bueno, la manera... Vas a acercar a la gente al mundo de la náutica Claro, llevan tal Entonces, bueno, pues es una buena manera de colaborar con nosotros Pues bueno, se meten en la página de Excel y Libby Fest Excel y Libby Fest, ¿no? Que va a estar apareciendo por aquí abajo Que es www.slfruruguay.com Eso es, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí se puede meter y entonces hay distintas cuotas de colaboración, ¿no? Siempre sabiendo que es gratis para participar, ¿no? Claro, pues eso es un método de sorteo Esto es un sorteo en el que podemos colaborar para que colaborar... Tú colaboras y tú retribuyas de alguna manera Sí, y ayudas a que se puedan seguir haciendo estas cosas porque si no, al final, la gente usa otro Bueno, ¿y qué actividades va a haber? Van a haber actividades astronómicas sobre orientación y revolución de los métodos astronómicos en la náutica A su vez van a haber de ecología marina van a haber de meteorología y van a haber presentaciones de libros y demás Bárbaro, perfecto ¿Algún premio de estos aquí? Está buenísima esta primera, ¿no? Sí, bueno... A mí me gustó esta Sí, bueno... Es espectacular Mi sueño, tu sueño Es de alegría marineros Es de alegría marineros Sí, es el sueño un poco de todos Lo que nos gusta amar, ¿no? Y después tienes otro pitch que es... Sí, bueno, sí, la tenemos... A alegría marineros A alegría marineros, efectivamente Y bueno, pues esta es una línea de ropa que hemos sacado un poco para el que quiera colaborar con el Selling Fest O con el Proyecto O con el Viajes Televisión de tu Sueño O con la Vida por el Mundo Y luego ya veremos si más adelante Vamos a ver si funciona la marca Y vamos a ver si más adelante Conseguimos que gracias a lo que produce Si es que gusta esta línea de ropa Pues vamos haciendo cosas por el mundo Como el Selling Fest O ayudando a Club Departivos Humildes Para acercar... Para promocionar la áutica Para promocionar la áutica Lucas, última pregunta Si yo quiero ir a Colonia ¿Tenés algún hotel, algo que nos puedas recomendar? Si van a haber algunos hoteles Colaboradores Colaboradores Que van a estar dentro de poco apareciendo en la página web Perfecto Bueno gente 9... 8, 9 y 10 Si, 8, 9 y 10 de noviembre Nos vemos en Colonia De Sacramentu